la carrera de caballito por la vía del ponche o un tablazo a las paradas cortas porque está tirando pegadito, lo más que pueden hacer es sacar un tablazo a las paradas cortas o atrasado a la segunda la cuenta a lo máximo 3, 2 y 2, viene Álvaro Sandoval, batazo hacia atrás así que defendiéndose el bateador Oscar Chávez, es el hombre que cubre las paradas cortas ya tiene un indiscutible en este juego y es que viene crecido Mazorqueros, es cierto a la hora de jugar el juego de pelota Madera le ha ganado a Juárez, Ojinaga le ha ganado a Delicias y a Jiménez así que pues no hay enemigo pequeño, entonces lo importante es el juego de hoy el ayer es enseñanza, el mañana todavía no llega, el hoy es el que importa y más que nada este momento cuando está la casa llena, 3 bolas, 2 strike, 2 out Álvaro contra Oscar Chávez, Oscar Chávez contra Álvaro Sandoval en el lanzamiento lo está perdiendo es lo peor que podía pasar y fue lo que pasó, pasaporte para Chávez y esto pues hace que no funcione la jugada de pasar al aguirucho José Manuel Aguilar Camargo ya gana 1 por 0 en el marcador de Alcodesa Delicias por supuesto, empresa de productores y de artesanías el arbolito del Mioqui donde hay detalles, regalos que puede ser desde un valero, un trompo, una dama china, una flauta hasta un mueble en excelente madera ahí con Omar Cueto en la calle Juárez número 530 en Mioqui artesanías para sus jovencitos artesanías de madera viene Narciso Torres con la casa llena ya fue, recibió Poncho en la primera entrada sin tirarle viene con la oportunidad de servirse con la cuchara grande sigue la casa llena hay 2 out, terminó Álvaro Sandoval perdiendo a Oscar Chávez lleva 4 bases por bola de esas 4, 2 son intencionales strike precioso fíjate como es importante en este caso Álvaro Sandoval ahí que estaba con la casa llena pues tenía que venir fuerte y no pudo tener control sobre esa pichada se le quedó alta, termina perdiéndolo pasaportea a Oscar Chávez vamos a ver si sale con Narciso Torres que es bateador zurdo lanzamiento alto, la cuenta una bola, un strike, 2 out platicando con tu hermano mi hermano René René, consciente de que hay peloteros como Adrián Ruiz que no están dando el estirón que les hace falta meterse un poquito más y dar porque tienen la capacidad y la calidad así que una bola, un strike, 2 out viene Álvaro Sandoval, bajito honestamente estoy viendo que empieza a complicarse la situación para Álvaro Sandoval está saliendo un lanzador a poner su brazo en condiciones el equipo algodonero de la tercera zona está cayendo una carrera por cero Narciso Torres con la cuenta de dos bolas, un strike, hay 2 out viene Álvaro Sandoval patacito a la segunda, al segunda base error del segunda imposible error del segunda así que nuevamente los errores haciendo presa del equipo algodoneros esta carrera es más sucia que la conciencia mía sí hombre, Raymond López es el segunda base, Raymond López sí, ese detalle de Raymond López fíjate, la defensiva lleva algunos errores en la defensiva y este sí estaba complicado pero es donde se sabe si es un buen segunda base o es un tapapelotas y también el punto es de que un error mata a Rallis un error cuando se comete propicia Rallis y una buena atrapada una buena jugada defensiva elimina Rallis aquí propicia que venga Daniel López y sigue la casa llena y no hay más que enfrentarlo ya le marcaron la primera bola fíjate, ya había salido Álvaro Sandoval y aquí lo lo delicado lo que se menciona después del error puede venir el hit ojalá que Sandoval esté concentrado que esté inteligente que esté firme de que él no cometió el error y que se ubique sobre Yepes porque es importante esto así que situación más que apremiante cuando ya había salido el problema y prácticamente había salido limpio con una carrera ya lleva dos lanzamiento alto así que situación por demás apremiante para el equipo de la tercera zona y es que también la defensiva el que defiende ofende y el que no pues concede oportunidades como aquí así que error del segunda base está anclando Chicho Torres en la primera obvio avanzan todos los corredores sin perdido de Daniel Yepes así que ese error propicia que todo mundo se mueva esa carrera lógico es sucia la primera nada más la primera carrera es limpia ya lo tiene con la cuenta de dos bolas un strike necesita picharle pegadito lanzamiento batazo elevado parece fildeable no imposible va a salir de foul ya lo tiene con la cuenta de dos bolas y dos strike no hay manera no más que picharle pegadito con velocidad y pegado si te va a dar el hit es mejor a dejarle por la esquina de afuera que pudiera extender sus brazos y con el mazo que trae un número 6 pudiera hacer el gran slam y hablando de gran slam güerito el juego el tercero de la serie entre Rojos de Jiménez y Ojinaga estaba Ojinaga en la novena entrada empatado el juego 3 por 3 contra Jiménez estaba la casa llena viene Manuel Medina y dio soberbio cuadrangular de campo el tablazo voló la semana pasada en el tercer juego al jardín central imposible para el jardinero central corrió las 4 bases y vinieron por 3 out para cerrar Rojos de Jiménez y traerse ese juego de manera sensacional y ganar la serie a Ojinaga Rojos de Jiménez a Soles de Ojinaga así que la cuenta dos bolas dos strike dos out viene Álvaro Sandoval strike precioso lo dejó con la carabina al hombro y sale aunque sale tinto en sangre dos carreras no es lo mismo y excelente trabajo de Álvaro Sandoval les podemos mencionar que hubo un total de 7 bateadores van una entrada y media y por cortesía de Alcodesa les decimos el marcador está más orqueros tiene dos Algodoneros viene a batear tiene cero vamos bien dimanor distribuidor trastorno Yondi nos manda a la parte baja del segundo episodio Mercedes González García viene a tomar turno Juan García él es el bateador designado de los hombres importante a la hora de dar el tablazo por parte del equipo Algodoneros que está cayendo dos carreras por uno y en verdad salió limpio podemos mencionar porque dos carreras dejando la casa llena y enfrentando te mencionaba ya lo hemos platicado cuando tienes que enfrentarlo no hay más pero como en la primera entrada que le dieron pasaporte intencional a Yepes cuando no hay más opción hay que enfrentarlo pero si se puede pasarlo hay que quitarle el bat así que Álvaro Sandoval hasta el momento enfrascado en este duelo contra René Sáenz René Medina Luis René Sáenz es el lanzador de es paralense que juega con Dorado de la capital René Medina lanzamiento batazo de hit aquí por lo pronto Juan García poniéndose en primera base dígate que no debes de aguitarte por lo de René Sáenz el Chapo García que crees un día cuando pinchaba Cuauhtémoc Contreras dijo que era Cuauhtémoc Cárdenas y otra dijo que era Cuauhtémoc Blanco así que no te aguites no, no el error es parte del ser humano porque en ocasiones vas a recordar un hombre dicen que la memoria es como una puerta de espera donde tienes el nombre de una persona pero se acumulan dos nombres con diferente apellido y el que tenga más grabado más fuerte es el que mencionas así que por cortesía de Yacedelza viene Raymond López ya le marcan el strike él cubre la segunda base Raymond López él fue el champion va desde el campeón del campeonato de la tercera zona que llegó por nombre Carmelo Jiménez pero aquí está debiendo está debiendo porque tiene problemas a la hora de filiar ya lleva dos errores fundamentales y casualmente han sido errores que nos ha tocado observar contra el equipo Mazorqueros primero allá en la hermosa ciudad de Camargo en el parque Alonso Ronquillo y aquí lo está haciendo hace tan solo 15 días este domingo que viene van a ser 15 días exactamente ya le marcaron el segundo strike ya lo tienen con la cuenta de dos strikes sin bola así que o puede quedarse aplatanado ya lo marcaron con dos strikes pudiera irse hasta con una mentira necesita salirse del error el error ya pasó ya no tiene remedio enfrascarse en los errores los errores se cometen y hay que mejorar aprender de ellos en la vida misma así que la cuenta dos strikes viene el lanzamiento buscando la esquina no se queda afuera por allá Juan García abriendo en la primera base fíjate que no sé si la pasada semana en madera el alto mando de Mazorqueros ya inició con René Medina como primero como tercero como segundo y ahora estamos viendo como primero y no lo está haciendo mal no, no fue el primero fue Bustamante fracasó y terminó el juego ganando los Salvador Vega güerito y Bustamante en relevo ganó el juego del domingo así que René Medina tiró el sábado allá lanzamiento a las puras manos línea a primera doble play así que con suerte un batazo un swing arrepentido por ahí René Medina estaba cayendo y de último momento recompone le mete el guante un hago fulminante a la primera base y ya estaba buscando Juan García irse a la segunda lo prendieron dos metros antes de que llegara sí, fíjate la ventaja de saber caer o de caer bien iba cayendo iba la línea floja tuvo todo el tiempo del mundo y el bebo le dio hay pitchers que no saben caer y nomás ven la línea pasar a un ladito pero no hay que ser René Medina que fue pupilo de Roberto Cadena lo hizo bien un swing semi arrepentido si le da con todo lo que es el poder pudiéramos hablar de un tablazo un doblete un swing arrepentido así que eso es una jugada doble play relampagueante ahí están golpeando a Betillo Calderón y como que trae y man el chaparrito regularmente recibe golpes si afortunadamente está muy fuerte pero si es de la gente que parece que trae y man como tú lo comentas aquí le pegaron en la pierna izquierda sale rápidamente el tigre el Toño Rodríguez ahí va el capitán Isidro ojalá que no sea nada serio esta alarma cuando el capitán se arriba a donde está el golpe sobre la humanidad del chaparro Beto Calderón que es un pelotero joven y fuerte pero humano y fíjate regularmente y ese lanzamiento no era pegado venía directo a la espalda se le salió a René Medina y digo se le salió porque René Medina es un joven noble un lanzador noble no no lo hizo de manera intencional y además no hay para qué hacerlo no hay motivo más que nada pues fue un lanzamiento que se le salió de sus dedos no lo pudo controlar y está dándole base por golpe para Betío Calderón y te digo de buena fuente incluso me tocó platicar hace dos semanas con con René Medina le comenté que estaba haciendo buen trabajo contra el equipo de algoneros cuando le prendió la pelota Luis Eduardo García de cuadrangular por el derecho y él dice si es cierto incluso el tablazo no llevaba mucho pero con la suficiente altura y potencia para que se fuera apenas librando la barda del jardín derecho así que está dándole base por golpe a Betío Calderón si checáramos estadísticas él es uno de los bateadores que regularmente tiene imán así que viene Rodo Carrera batea a la izquierda ahora está cubriendo el jardín derecho Rodo Carrera número 7 en su espalda Juan García usa el número 07 que fue prendido en jugada de doble matanza ya lleva una jugada de doble matanza del equipo Mazorqueros y cuán importantes son los dobles plays porque te retira peligros es el mejor auxiliar que tiene el pitcher aquí la cuenta una bola una bola sin strike y el jugador que terminó saliendo Jesús José Gardea fue el vikingo Paulino Rodríguez para que pudiera entrar Aaron Gil lanzamiento nuevamente golpe y este pues venía con bastante velocidad así que Rodolfo Carrera está recibiendo otro golpe aquí lo importante bueno que ya no nos rige la regla federada que dos bateadores seguidos o dos bateadores seguidos o tres alternados o dos veces al mismo en el juego pudiera salir pero te digo ya es a criterio del señor Ampire y eso en este caso pues honestamente yo también puedo mencionar este golpe traía bastante potencia bastante velocidad pero te digo no creo que haya sido intencional más que nada está buscando tirar pegado pero ahí en caso de que volviera a pegarle a otro pues ya el señor Ampire pudiera determinar sabes que aunque no lo esté haciendo intencional ya has golpeado varios y por lo pronto te vas pero eso ya queda del cuerpo de Ampireo así que y más que nada el Ampire en jefe Rodolfo Carrera recibe vaso por golpe avanza a la segunda Betito Calderón y viene Adrián Ruiz a tomar su primer turno en este juego está ahorita los que están corriendo los senderos por el equipo algodoneros se llama pelotero algodonero adolorido y en lo personal ese lanzamiento a Rodolfo Carrera traía bastante y es que a René Medina también le camina la pelotita si tú recuerdas antes era velocista ahora ya no es tanto la velocidad la que usa sino más el colmillo y la experiencia que desarrollan los lanzadores con el tiempo a ver cómo le va con Adrián Ruiz lanzamiento Stride ya le marcaron el primero Adrián Ruiz y de los numeritos Adrián Ruiz lleva 15 ponches hijo que lamentable nuevamente y este lanzamiento por la pura zona de Stride esquina adentro y tiene gente en posición de anotar ese es un mental que yo le veo a Adrián Ruiz y tiene que despertar o Bay mira definitivamente pues no hay otra nomás que darle hacer lo necesario buscar poner la pelota en juego aprovechar el pequeño descontrol de René Medina que ha tenido ya con dos bateadores viene lanzamiento ruletazo de foul y es que hay dos Stride está ganando René Medina con dos indiscutibles en Yacedelsa además del mejor servicio en alineación balanceo desponchado ETC 25% de descuento en las mejores llantas Yokohama para auto y camioneta avenidas de esta norte número 801 aquí en delicias Yacedelsa Adrián Ruiz René Medina Mazorqueros contra Algodoneros mira el lanzamiento Batazo que se está llevando Oscar Chávez línea las paradas cortas es presa de buen fildeo de parte de Mazorqueros aquí hubo un total de cinco bateadores hubo un hit dos se quedan en los senderos se van dos entradas completas el marcador por Alcodesa Mazorqueros tiene dos Algodoneros tiene cero en un momento regresamos El Mundo del Tornillo el lugar con más surtido mejor atención y los mejores precios en el Mundo del Tornillo encuentre las mejores marcas como Helicoil y Toledo distribuidor de acero inoxidable contamos con estacionamiento exclusivo en calle Quinta Norte 511 o llámenos al 474-5245 bien el centro de bateo una excelente opción para diversión para ejercicio nos manda la parte inicial del tercer episodio el centro de bateo con promociones constantes los lunes los sábados los viernes los domingos si compra cinco fichas le regalamos otra si compra diez le regalamos tres más en el centro de bateo y por supuesto los martes dos por uno los miércoles tres fichas por 20 pesos y los jueves damitas dos por uno primero ofrecimiento de Sandoval bola la cuenta del bateador el ofrecimiento de Sandoval rumbo del plato Jesús Ramírez en la caja de bateo el tremendo ni más ni menos el líder de bateo del campeonato si definitivamente haciendo buen trabajo allá con más horqueros y que bueno porque el joven merece lo importante es que él él tiene las facultades y que las aproveche Sandoval de frente ofrecimiento rumbo del plato mejora la mira no pelota alta tres y nada y es que las bases por bola lo meten en problema cualquier pitcher bien dice la frase que contra la base por bola no hay defensa Sandoval de frente tres y nada la cuenta para el bateador el Jul Ramírez esquina afuera y él le marcó el primero es un buen bateador indiscutiblemente viviendo su mejor temporada con el Jesús Ramírez Sandoval de frente ahí viene lanzamiento poquito más el tapasaporte finalmente lo perdió cuántas bases por bola lleva Sandoval esta noche mira ya lleva un total de ha dado dos intencionales ha dado dos bases por bola con estas son tres bases por bola lleva cinco en total dos intencionales lo cual si nos permite hacer un comentario ya de que su control esta noche no es el mejor y basta que a raíz de eso está perdiendo el partido dos por cero cuando viene a la caja de bateo Bruno González que es el jardín izquierdo de la gente nativa y de Camargo lanzamiento de Sandoval alta por dentro por la cámara mi hijo ya se agacha cuando pase bendícelo Padre Amado en el nombre de Jesús Sandoval de costado dos por cero van a Camargo inicio del tercer episodio no hay out uno corre por primero lanzamiento le marca el primero le empareja la cuenta en uno y uno si definitivamente Jaime Beltrán del Río la mejor opción en salas y colchones paseo tecnológico lotes urbanos y acceso terrazas o sea ya al final de los lotes cuando bajas para agrar vuelo por el puente Jaime Beltrán del Río Sandoval de costado un partido de intranquilidad para Sandoval lanzamiento rumbo del plato por poco y lo golpea se arqueó hacia atrás y luego vino la bola lo mejor para su equipo de cómputo en Rexin lo mejor en recargas de alta calidad para cartuchos y tóner en Rexin avenida tercera poniente número doscientos diez Sandoval de costado abre de primera base lo tiene de frente lanzamiento rumbo del home bola dijo Lampire alguna gente reclama la pichada venía de arriba hacia abajo parecía haber pasado por la zona buena pero Lampire dijo aquí mando yo punto ahí está Sandoval en lo alto del montículo Diman ahora es el distribuidor de actores John Deere la mejor marta de actores de todo el mundo la marca Juan Venado creo que eso quiere decir John Deere saludos al personal atento de la John Deere quien delicia al Mono Prieto ya hace rato que se jubiló pero no se quiere retirar de costado Sandoval atento la seña de Adrián Ruiz el de primera muy atento toque de pelota faul por eso nunca le abren cuando va a casa mira definitivamente el señor de Siderio Prieto el Mono Prieto más conocido el don de gente ese trato que tiene esa facilidad para desenvolverse entonces esa es una facultad que está utilizando ya tiene muchos años trabajando en lo que tiene que ver con distribuidor de maquinaria del norte su función de vender se le facilita por su don de gente que es y todavía le pagan así de que no hombre para que se retira pero fíjate que tiene una escortesía muy marcada cuando hay homenajes de eventos de los 72 ceros nunca va y si lo invitan y nunca va y esto pues quieras de que no si es criticable es una falta de cortesía y de respeto revirada quieto mira en lo personal yo creo que se debe respetar hay personas que no les gusta lucir hay personas que simple y sencillamente que se les brinda el respeto que se les reconozca lo que han sido y es que muchas veces hay ocasiones que los homenajes tienen jiribilla para traer gente al parque que bueno que en este año lo hicieron y lo han estado haciendo pero cada quien tiene su punto de vista y se respeta hay gente que viene de Tamaulipas hay gente que viene de Durango vamos a ver que hay doble play corrió mal el equipo de Camargo las bases y Sandoval aprovecha para hacer un doble play de los más extraños y es que probablemente estaba pensando Jesús Ramírez que iba a hacer pasaporte si te fijas él llegó trotando y nada que fue un swing perdido que se queda con él el receptor un foul tip se marca se marca el strike y rápidamente se deshace para sobre todo su buen brazo ahora Adrián Ruiz luciendo y que no pudo correr el foul porque pensó que iba pasaporte las mejores y más bonitas botas vaqueras el foul Ramírez se las pone en centro ranchero por eso no llegó estaba un poquito picuda lanzamiento buena pichada y le marca el primer strike a Chilo Rocha el inolvidable de Chilo Rocha ni porque era mi tocayo dijo el Capi Piña lanzamiento rumbo del home creo que Antier conectó cuadrangular el Rocco Piña en día mexicana con el equipo Aguascalientes no sé cómo le hizo la mejor en una pelota de hule muerto pero no el Rocco trae el béisbol igual que sus hermanos desde chiquitos el Capi siempre los trajo y nos da gusto porque es un jugador local producido netamente aquí en la tercera zona lanzamiento de Sandoval rumbo del plato a lo mejor la mira y le marca el segundo y Ciro Rocha en la próxima revista bueno el próximo viernes esperamos primeramente nuestro hermoso y poderoso creador tener la revista en la mano de delicia deportivo donde hablamos en gran parte de los algodoneros de este 2013 pero también hablamos de el bombón los oye que en paz descanse hablamos de Chaval Vires que en paz descanse y hablamos del niño nocaut hacemos un análisis de lo que puede ser la carrera del niño nocaut lo conocemos desde el vientre de su madre también y de Miguel Antonio Puente entre otros así es de Puente hay tres notas de que es el mejor de todos los tiempos de que lanzó un partido donde ponchó a 28 entre los dos a 68 y otro del homenaje que se le hizo aquí en Delicias Desiderio Puente Pérez un viejo lobo de mar lanzamiento se tira con ganas abanica foul para atrás la real norteño banda que música si es música de banda échele al recodo échele al limón al cuisillos aquí está la real norteño banda Sandoval intentando enderecer el rumbo esta noche parpadeos como en Parral lanzamiento rumbo del con cambiecito que llega abajito primera bola en la cuenta de Chilo Rocha centro autorizado Mirage en lotes urbanos es más climas confort si también es centro autorizado actor circle master cool y además tenemos refacciones originales avenida segunda norte número 203 dos urbanos puluretano aparatos de aire coolers tirándole con ganas ya se ponchó y todo lo que es los ductos y su fabricación es más climas confort dos entradas y media el marcador de alcodesa nos y